muy buenos días mis hermanos les damos la bienvenida a su canal bajo el manto de maría santísima hoy jueves 29 de diciembre día quinto de la octava de navidad gracias padre por un día más de vida que nos regala en su amor protección y bendición padre envía sobre nosotros a tu espíritu santo perdona nuestros pecados debilidades líbranos de todo mal ven espíritu santo de dios guía nuestros pasos por el camino de la luz conforme a la santa voluntad de nuestro padre señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 94 invitación a la alabanza divina a cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras a cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle durante 40 años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno eres niño y es amor que farás cuando mayor pues en tu natividad te quema la caridad en tu varonil edad quien sufrirá su calor eres niño y es amor que farás cuando mayor será tan vivo su fuego que con importuno ruego por salvar el mundo ciego te dará mortal dolor eres niño y es amor que farás cuando mayor al dará tanto tu gana que por la natura humana querrás pagar su manzana con muerte de malhechor eres niño y es amor que farás cuando mayor o amor digno de espanto pues en este niño santo has de pregonarte tanto cantemos a su olor eres niño y es amor que farás cuando mayor salmo 62 versículo del 2 al 9 el alma sedienta de dios a quien habéis visto pastores hablad contácnolos quien se ha aparecido en la tierra hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al señor aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a quien habéis visto pastores hablad contácnoslo quien es quien se ha aparecido en la tierra hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al señor aleluya lectura tomada de la carta de daniel capítulo 3 versículos del 57 al 88 y 56 toda la creación alabe al señor el ángel dijo a los apóstoles os anuncio una gran alegría hoy os ha nacido el salvador del mundo aleluya criaturas todas del señor bendecida al señor en sasadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejércitos del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor bendecida al señor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y bendecita al Señor. Luz y tinieblas, bendecita al Señor. Rayos y nubes, bendecita al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecita al Señor. Cuanto germine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecita al Señor. Mares y ríos, bendecita al Señor. Cetáceos y peces, bendecita al Señor. Aves del cielo, bendecita al Señor. Fieras y ganados, bendecita al Señor. Ensazadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecita al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecita al Señor. Siervos del Señor, bendecita al Señor. Almas y espíritus justos, bendecita al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecita al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecita al Señor. Ensazadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. El ángel dijo a los apóstoles, a los pastores, os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Salmo 149. Alegría de los santos. Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios fuerte. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con espadas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios fuerte. Aleluya. Lectura breve tomada de la carta de los hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Responsorio breve. El Señor ha revelado, aleluya, aleluya. El Señor ha revelado, aleluya, aleluya. Su salvación, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha revelado, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Los pastores decían unos a otros, vamos, derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho de este antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los pastores se decían unos a otros, vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Preces, ya que Dios, en su misericordia, nos ha enviado a Cristo, Príncipe de la Paz, digamos con toda confianza, concede, Señor, la paz a todos los hombres. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en estos días en que la Iglesia celebra tu amor salvífico, Dígnate, acoger benigno nuestras alabanzas. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú, que desde el principio prometiste que por Cristo darías tu victoria a los hombres, haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del Evangelio. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Para gloria de tu Hijo, cuyo día Abraham contempló lleno de alegría, los patriarcas esperaron, los profetas anunciaron, y todos los pueblos desearon. Haz que el pueblo de Israel alcance la salvación. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú, que quisiste que el nacimiento de tu Hijo fuera anunciado por los espíritus celestiales y celebrado por los apóstoles, los mártires y los fieles de todos los siglos, concede a la tierra aquella paz que anunciaron los ángeles. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Señor, te seguimos presentando a la Iglesia, el Papa, su salud e intenciones, los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas. Llénalos de tu paz y de tu amor. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Señor, que no juzguemos a nuestros hermanos por su forma de actuar y de pensar, más bien que seamos instrumento para acogerlos y servirles de manera incondicional. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Permítenos, Padre, ser luz para los demás y no piedra de tropiezo en sus vidas. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Te presentamos las familias de nuestro país y del mundo entero. Que en ellas reine la paz, la unión, el amor, y que seas, Tú, Señor, el centro de cada una de ellas. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Por la salud de nuestro Padre Elvin de los Santos, concédele la fuerza y confianza en Ti. Y por Tu infinita misericordia, concédele su salud. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Te pedimos, Señor, humildemente por la salud de Ingrid Meregildo, por los enfermos que se encuentran en los hospitales, los que están en cuidados intensivos. Ten piedad de ellos y concédeles las fuerzas a sus familiares que cuidan de ellos. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Señor, te presentamos todas las intenciones de Bezabeth Chacón, Marielena Payano, Laura Muñoz, Yolanda Rosa, Alberta Cueva, Ana Leida de la Cruz, y por todos nuestros suscriptores y sus intenciones que se encuentran en sus corazones. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Te pedimos, Señor, por nuestra comunidad bajo el manto de María Santísima y por nuestra fundación, Fudecame. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con fial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración final. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, a quien nadie ha visto nunca. Tú, que has disipado las tinieblas del mundo con la venida de Cristo. La luz verdadera. Míranos complacido para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de Tu Hijo, que vive y reina contigo. Amén. Gracias mis hermanos por compartir con nosotros en este día el rezo de las laudes. Que nuestro Dios los bendiga y lo guíe junto a los suyos. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. Virgen María Santísima.